Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Patricio Parodi se burla de Rosángela por defender al equipo contrario Has estado grabando TikTok En Esto es Guerra, Patricio Parodi y Pancho Rodríguez tuvieron un debate Ya que en una de las competencias, Elías habría puesto cuerpo a cuerpo con Alisson Pastor Irónicamente Rosángela salió en defensa de Pancho Rodríguez y Alisson Pastor Hecho que sorprendió y molestó a Patricio Parodi Al darse cuenta que la chica selfie defendía a sus contrincantes Parodi se burló de ella diciendo Has estado grabando TikTok, no has visto la competencia Veamos a continuación lo que sucedió Pancho, deja de decir injusticia, dejen de decir que porque Alisson es mujer y Elías es hombre No, no, no No puede competir, se están compitiendo, ambos están luchando por la posición En ningún momento Elías está agarrando a Alisson, ni le está empujando No está tocando en absolutamente ningún momento Pero la está obstruyendo, Pato Es una competencia, Pancho, ambos quieren ganar Pero entonces trata, la competencia no va a obstruir Ya, de verdad, a ver, ya Dale Rosángela porque ella es justa Más allá que estoy en los guerreros, yo creo que es la primera vez que pasa algo así Ojo, yo estoy viendo y exactamente Alisson ya tenía la ficha También hay que ponerse en el lugar de, ella es nueva Ella es primera vez que hace este juego Además, ella tenía la ficha primero Elías, yo te quiero muchísimo, pero sí bloqueaste O sea, si hubieras tenido la ficha en la mano, hubiera sido distinto Pero tú estabas poniendo el cuerpo Alisson puede haber tenido la ficha primero Pero el bloqueo es válido en este juego Tú puedes bloquear por la ficha Quiere coger la ficha Yo podría decir lo mismo que Alisson está bloqueando elías Para que él no pueda coger la ficha Entonces, si es válido el bloqueo Aún así, cuando yo no tenga la ficha y ponga el cuerpo así para que no ponga Entonces, juguemos así, juguemos así Porque si es válido hay que jugar la ficha Él está jalando la ficha Él tiene una ficha Yo, Anita, creo que Rosángela en verdad está grabando TikTok No ha visto la competencia Sí, en verdad, Rosángela, y no entiendo de qué equipo eres como para defender tu camiseta Claramente, elías había cogido ya la ficha Ojo, Lucelia O sea, observa un poco Lucelia Esto es la primera vez que pasa Si es válido poner cuerpo Asegurar el sitio Entonces, juguemos así Además, además, Giovanna Se puede entender Que un hombre vaya a ponerle cuerpo al otro Pero no va a ser lo mismo que un hombre vaya a ponerle cuerpo a una mujer Pero no obstruir el lugar No obstruir el lugar ¿Y ustedes qué opinan ante este hecho? ¿Elías empujó a Alisson Pastor? ¿Es parte de la competencia? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olvides de suscribirte Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye